Si vives o viviste en San José del Valle o vives cerca de este pueblo, no me vas a dejar mentir que alguna vez has probado los tacos de con los cacas. Así es que vamos a probarlo, acompáñenme. Mi papá empezó hace 41 años a vender tacos, aquí donde está el kiosco, había una compañía que se llamaba Kutza y él era velador y él empezó vendiendo tacos, ahí empezó y ahí se agarró y todavía estamos aquí, desde 41 años. Quedó, a mi papá le decían Toño Cacarruña, Cacarruña y nomás para preverar le decían caca, Toño Caca y ahí se le quedó, pues decían los cacas. Estamos en total los 8 hermanos, 6 hombres y 2 mujeres, de los 6 hombres nada más 5 trabajamos, en la taguería hay uno, hay lo más anda, para allá y para acá, de Mojiganga. Mi hermano Cristian y mi hermana Alejandra venden allá en el Tinaco, por la calle Yucatán. Mi hermano Daniel, que el cholo vende enfrente de Cotere Cárdenas. Mi hermano Toño vende, encontré aquí en la farmacia Guadalajara. Mi hermano Víctor, enfrente del kiosco. Y yo, aquí, por la calle, por la famosa calle México. Ya hay más carnes para que venga. Creo que está además de decir lo delicioso que está, así es que vamos a probarlo. Pues nos invitamos a que vengan aquí con mi compañía, los tacos de veras muy buenos. Aquí, por ahí, decía una persona que cuando un taquero tiene tres cosas, o los tacos están muy buenos, o están baratos, o el taquero es muy mitotero. Pero aquí, nuestro amigo tiene las tres cosas. A toda la gente que nos ve ProFacebook, los invitamos a todos los negocios de mis hermanos, para que nos conozcan. Para que vean el cotorreo que se vive aquí. Y la carrilla de aquí, de mi compa, la parca. Es algo muy bonito, me gustaría que se venían a conocer para acá. Después de disfrutar de unos ricos tacos, de con los cacas, también pueden venir a la plaza a probar unas ricas crepas. De con Pilar y Luis. O también pueden probar unos ricos tamales y lotes, aquí con Doña Carmen. Pero esa, esa es otra historia. Nos vemos. Gracias.